¿Es riesgoso el uso de los celulares para los niños? Definitivamente sí. Si uno le preguntara a una gran cantidad de padres, ¿es riesgoso dejar a su niño pasar sin estar cogido de la mano en una gran autopista? La gran mayoría diría que sí. Lo mismo pasa con los celulares. Es una autopista de información impresionante, regida por la cantidad de intereses en los cuales no tenemos control. Por ejemplo, hay una gran cantidad de estímulos que puede recibir un niño sin poder hacer retroalimentación o interacción con el estímulo. Y esto en ciertos niveles del desarrollo cognitivo puede causar problemas para desarrollar inclusive habilidades sociales. Por lo tanto, se podría preguntar, ¿prohibir los celulares es una opción o es una solución? Yo diría que no. O sea, podría ser llamado a una solución facilista. Creo que la solución debe ir más del lado de la educación. Enseñando a padres, a niños, adolescentes a desarrollar competencias y habilidades que tienen que ver inclusive con pensamiento crítico, con el pensamiento social, con el nivel de interacción, con una cantidad de aspectos que son necesarios para protegerse debidamente en estos entornos de los cuales desconocemos gran cantidad de cosas que fluye a través de ellos.